El techo decidió tirarse de segundo Voy a hacer el segundo Me iba a tirar como este No, no me he confesado No te confesaste Lila Sin miedo al éxito Si traías ansiedad aquí se va allí Un pernito nada más te detiene Eso es lo que más me enoja Nada que un candado Quiero enviarle saludos a mi padre A mi madre que me está viendo en el video Si me desmayo no soy yo No soy yo A mi nunca me han gustado los juegos Así Lo mío siempre ha sido El fútbol, el básquet Andar con mujeres Jugar Jugar con los sentimientos Si me cago Pues es normal No cagamos en la vida Oigan Si está grabando No pasa nada Si está grabando Esto lo va a sentir feo cuando lo soltemos Ya viste De ahí no va a sentir feo Pero no hace reloj Ojo No cebolla No cebolla No cebolla Cabal Cabal El de los rcos Abajo De la peor esposa Me subí Por eso no quiso ir al mundo Ya me tocó solo yo también quiero llegar hasta el palo por allá yo pensé que hasta allá llegaba pero no denle lo que puedan esto es mentira que lo dejaron más arriba y como si el seguro está ahí va a techo vuel siempre te amamos la escondida dígale dígale al 3 y lo suelten al 2 ajá déjale ya hombre 1,2,3 ay buena señora ay ay hay muchos giros no quejale una vuelta jajaja están desmariendo dejalo salir pedrito ya dice que no te pusieron todo lo seguro jajaja 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 vos los dejaste techo jajaja jaja jajaja 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 ya te creyeron que se sienta allí y aquí me arrastro no me mierda sentías que te iba a salir el alma no, el alma no los frijoles que me arrastro los frijoles que me arrastro no estoy seguro, un tornillo estos tornillos todos los días apretando es como cuando te subes a la chica yo para hablar mejor yo la dejé una llanta así y con un ladrillo me han puesto un ladrillo me han puesto con el soporte yo no me quito vamos Caterine a donde? a donde quiera ahora lo puedo a las 6 me dicen que hay buena vida para qué hablamos yo voy a averiguar yo en Facebook lo vi ah, oiga yo en Facebook lo vi no pasa nada oiga yo te iba a gritar usted grite y el techo no grito porque le dio pena a que se iba techo? no, si griteba pero cuando me dio si gritaba y te iba a salir la comida por eso después cerró la boca no, no no, no 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 solo una vuelta no 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 Un saludo a mi mamá, se va a pasar con venta la bota y le da el dinero Vamos gente, sin miedo al éxito No estoy, pero dele 3, 2, 1 Ni había empezado, ni había gritado De verdad no dio vuelta, mira vos Ni una vuelta, Dios No vamos a hacer nosotros para vos que unas 20 Mucho peso Es que queremos que de vuelta ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahora sí! ¡Ya, ya! ¡Ahora sí! ¡Ya salí! Dios mío, perdínala Y así como ves que la vida da muchas vueltas Así da la vida muchas vueltas Sí, la vida da muchas vueltas ¡Ey! ¡Ay! ¡Y eso te dijo que me grabara, techo y no me grabaste mamá! ¡Ah, se la digaron! ¡Los gritos no me dejaron! 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 ¡Jajaja! Dale mamá vos, sí, dale ¡Sin miedo! Viera, ni se siente, yo voy a ir a tirarme otra vez Acá está mi voz, ¿qué pasó? ¿Está bien? ¿Está bien? Hasta ni el carro quiere quitar, pues lo quiere llevar a la casa Dale, Juan, dale, todo es mental en la vida Si, la zurraste ¿Algunas palabritas? No, quiero decirle que la llantería queda a nombre La moto Ah, la moto que no le quede nada, es que se pudra La moto no La moto no Vendida la moto Un día vas a tener en el funeral vendida O todo O te enterramos con la moto ahí ¿Querés que te la entierre, Juan? No, no, porque yo no estoy Juan, te la entierro yo Con la moto me trajiste la moto ay 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 ayright yo te voy a dar una Using coldies ufm le ha chaquetado ah pues te pusieron más arriba bien en serio las cartinas van a tirar a mi hombre que gire que gire va eso que gire ya Joel ya no estoy pero ni modo 3, 2, 1 retenete loca cómelo porque dimos más vueltas a nosotros no sé yo creo porque no cagué fíjate me pesaba la caca hasta marca el ya Joel yo soy una desgracia todo bien esto de aquí duele fíjate el que ahora vamos a ir un momento vamos, no, a cuál vamos ahora a la montaña rusa va, chingón entonces lo vamos para la montaña rusa así se le llama sí ahí sí, uno por uno también va ok, nos despedimos gracias Katherine quien sufrió más de todas quien sufrió más vos yo, yo sí grité ya la Adriana creo que lo disfrutó yo me dio más vuelta quien dio más vuelta de hecho bueno, dice más vuelta no, pues oye unas siete vueltas a saber bye